En el Palacio Apostólico el Papa se reunió con miembros del Pontificio Colegio Nepomuceno. Francisco destacó a los mártires de este colegio que durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial eligieron dar su vida antes que renunciara a su fe. El Papa Francisco se refirió a la vida de estos mártires como ejemplo de cómo evitar la mundanidad espiritual, que según él es lo peor que le puede pasar a la Iglesia o a cualquier consagrado o consagrada. El Pontificio Colegio Nepomuceno fue fundado en 1884 como colegio para checos y bohemios en Roma. Posteriormente su nombre cambió en honor a San Juan de Nepomuceno. Gracias por ver el video.